Señora ministra, hace dos semanas ardía una de las joyas naturales de nuestro país, el Parque Natural de Doñana. Ardían 8.500 hectáreas, más del doble de lo que había ardido en toda Andalucía en el año 2016. Y esto podría considerarse una tragedia inevitable si no fuera porque las organizaciones ecologistas llevaban más de una década advirtiendo de que Doñana es un polvorín, un auténtico caldo de cultivo para los grandes incendios forestales. Y el problema es que no se trata solo de Doñana, se trata de que cada año está aumentando la proporción de grandes incendios forestales en nuestro país. Esos incendios que son los más peligrosos para el medioambiente y para las vidas humanas. Y es que el cambio climático está provocando en nuestro país que cada vez más días al año se cumpla la regla del 30-30-30, que con más de 30 grados de temperatura, con un viento superior a 30 kilómetros hora y con una humedad inferior al 30%, se dan las condiciones perfectas para que se produzca un gran incendio forestal. Ante esta situación, que es absolutamente crítica, ¿qué está haciendo su Gobierno no ahora, que ya ha llegado el verano, sino durante todo el año, para prevenir los grandes incendios forestales? Gracias. Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Gracias, señora presidenta. Señoría, a mí me alegra decir que el Parque Nacional de Doñana no se vio afectado por el incendio. Como usted sabe, las competencias de gestión forestal y, particularmente, las de prevención y extinción de incendios corresponden a las comunidades autónomas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 148.8 de la Constitución Española. No obstante, el Gobierno colabora con las comunidades autónomas, prestándoles apoyo tanto en prevención como en extinción. Hemos redoblado nuestros esfuerzos con más medios, más presupuesto y mayor esfuerzo en coordinación. Este año destinaremos al dispositivo de extinción 85 millones de euros. Eran 72 los que se destinaban en el año 2011, casi un 20% más. Y esto nos permite poner a disposición de las comunidades autónomas 70 medios aéreos, más de mil personas, medios aéreos que aporta el ministerio, que representan casi el 45% de la capacidad de descarga disponible en España. Hemos invertido también en mejorar la vigilancia y la coordinación. En esta campaña disponemos de un nuevo sistema de coordinación Hermes con las comunidades autónomas y demás aeronaves de vigilancia, nuevos sacos y nuevos drones. Nuestros medios son puestos a disposición de las comunidades autónomas, que son quienes deciden qué hacer con los medios, ya que ostentan la dirección de los incendios. Y hay que felicitar a todos los que colaboraron en la extinción porque, insisto, afortunadamente el Parque Nacional de Doñana no se dio afectado. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Belarra. Adelante. Señora ministra, le preguntaba yo por los grandes incendios forestales y por el cambio climático. Y le voy a decir una cosa. Para acabar con los grandes incendios forestales, además de dotar de más medios materiales y humanos, lo que hay que hacer es prevenir, prevenir y prevenir. Para evitar estos grandes incendios, lo que hay que hacer es aplicar una política activa contra el cambio climático. Políticas de transición energética de esas que su Gobierno se niega a aplicar. Se lucha también contra los grandes incendios forestales, fomentando y protegiendo la diversidad de nuestros bosques, que son la barrera natural contra los incendios, y no repoblando con especies que son pirófitas, como hacen ustedes. Se lucha también evitando el despoblamiento del mundo rural, que es porque son los vecinos y vecinas del mundo rural quienes más y mejor protegen nuestro medioambiente. Y se lucha también manteniendo todo el año las actividades de prevención y manteniendo las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras durante todo el año. Porque ustedes, con su única estrategia política conocida, al parecer, que es la de mirar hacia otro lado, lo que están haciendo es poner en riesgo no solo vidas humanas, sino también nuestro medioambiente. Si no hay que lamentar más tragedias es por el magnífico trabajo que están haciendo los profesionales. Los bomberos forestales, los agentes forestales, el SEPRONA, la UME, el INFOCA, las BRIEF, esa élite antiincendios a la que ustedes le pagan menos de mil euros y, por supuesto, los voluntarios. Muchas gracias.